Si uno tiene mucha paciencia, ¡te chimpoteó! Más álgico una tortuga, más fuerte de un ratón, más pobre que una lechuga, escudo un corazón, ¡es el chapurín cobrado! ¡Oh! ¿Y ahora quién te va a defenderme? ¡Yo! El chapurín cobrado, más álgico una tortuga, más fuerte de un ratón, más pobre que una lechuga, escudo un corazón, el chapurín cobrado, no contaba con estucia, el chapurín cobrado, colorado. Champlei, 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 ¡yo! ¡Escudo un corazón! Escudo un corazón ¿Dónde está el tesoro? La canción herrería El amor necesita ¿Dónde, dónde, 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 dónde está El tesoro El amor negería El amor necesita Eso, 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 eso Día al amor 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 Gracias Yo soy el chavo del ocho Gracias